Con la confirmación del corte de Zack Snyder de la película de la Liga de la Justicia, el universo extendido de DC Comics al parecer ya ha tenido un respiro para todas estas noticias y todo lo que le depara para el futuro. Bueno, lo consiguiente es acerca de que están integrando personajes ahora en la película de Batman, la película que será protagonizada por el actor Robert Pattinson, y hasta el momento habíamos confirmado solo un puñado de villanos que iban a aparecer dentro de la película porque como se había descrito, la película solo iba a ser de una temática como de un inspector tratando de resolver algunos casos. Bueno, en esta ocasión han estado confirmando, o más bien rumoreando, la aparición de un nuevo Joker para esta película. Pero antes de comenzar, ¿por qué el universo extendido de DC Comics si ya está reviviendo con el corte de Zack Snyder? ¿Por qué no deciden cancelar la película de Batman? Bueno, la respuesta te la voy a dar a continuación. ¿Cómo era de esperarse? Tras el rotundo fracaso que había tenido la película de la Liga de la Justicia y bueno, el muy obscuro Batman que nos habían presentado en Batman contra Superman, decidieron crear esta aberración de personaje con el actor Robert Pattinson para una nueva adaptación de la película de Batman. Había sido de que Ben Affleck había creado un guión para esta película, pero bueno, con unos desacuerdos que tenía con la compañía de directivos de Warner Bros. Lo que decidieron fue crear una nueva cinta y el guión de Ben Affleck no lo han ocupado para nada. Esto dio entrada a que crearan el Batman de Robert Pattinson para hacer un mundo muy diferente al que conocemos actualmente de Batman, Superman y todos los integrantes de la Liga de la Justicia. En esta película se va a desarrollar un tamaño en donde Batman más bien es como un detective tratando de resolver muchos casos. Entre estos casos se va a encontrar con personajes que han sido partícipes delante de hechos delictivos como de homicidios, entre otras cosas. Y al principio se iba a rumorar de que el personaje principal, el villano principal de la película iba a ser el acertijo. También veríamos la aparición del pingüino. También veríamos la aparición de otros más personajes. Pero bueno, hasta el momento han incluido una participación más. Este es el nuevo Joker que van a incluir dentro de la película de Batman. No va a ser la aparición del personaje como tal de que lo viéramos frente a frente contra Batman porque aún todavía no lo demanda el casting y no ha sacado noticias acerca de que se haya propagado una solicitud de un casting para el personaje de Joker. Pero en este caso únicamente en la película van a agregar unas referencias por el posible hecho de que esta película tenga una secuela, aunque lo dudo mucho. Pero bueno, no queda más que esperar a ver un nuevo Joker en la pantalla grande. No sabemos aún qué actor va a ser, pero hasta el momento solo van a agregar referencias dentro de la película porque la aparición va a ser segura. Bueno, ¿por qué no han cancelado esta película si el universo de DC ya está tomando retorno con el corte de Zack Snyder? A lo que yo considero es de que la película de Flash ya está en reciente progreso y han tocado el tema de que la película de Flash va a tocar multi universos y va a tocar viajes en el tiempo. Posiblemente sea el fin del universo extendido de DC del mundo de Zack Snyder que conocemos como tal y ahora el personaje de Flash puede integrarse al universo del nuevo Batman de Robert Pattinson creando una nueva liga de la justicia y viviendo un pasado apocalíptico como lo podríamos ver en este universo extendido de DC Comics de Zack Snyder. No sabemos como tal qué rollo es el que tiene Warner en este momento, cuáles son sus planes a futuro pero más que nada nos queda pensar eso, ¿por qué este Batman continúa? ¿Por qué el otro Batman ya retornó y sigue en su camino? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Si se van a unir estos universos o cada película va a ir por un rumbo diferente? ¿O quizá la película de Batman sea más de una trama, de una atmósfera como la película de Joker que vimos de Joaquin Phoenix? Bueno, todavía no sabemos nada aún. Si te gustó este video regálame un gran bate pulgar arriba, apóyame compartiendo este video con tus amigos, suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Te ha hablado tu último amigo y sin nada más por el momento, soy Wilton, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!